La desespera, pero sin crisis, sin penaltarás Solas en el coche anunciarás, solas en el rumbo de la ciudad Y aunque no veas el sol en ti, en ti, no voy a estar Hablar bien de las cosas que verás mañana, para dar respuestas a tu corazón Las madres del barrio deben partir Sin entender, hoy sabes que nada puede calmar mi soledad Es que nadie creer mi canción, es que nadie espera nada de mí Todas nuestras piernas hacen pensar que Dios me olvidó Y por eso es que quiero abrir mi cuerpo a la lluvia final del camino aquel Donde mueres conmigo pensamientos, donde nace el viento de la libertad Uh, libertad, siempre en libertad mi amor ¡No! ¡No! ¡Saliréa! ¡La, la, la, la! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!